de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos la oportunidad de conversar, conocer, escuchar a la diputada local electa por el Partido y Movimiento de la Regeneración Nacional que este 1 de septiembre arranca, arranca ya dentro de la 54ª legislatura, me refiero a Ariadna Barrera Vázquez. Bienvenida diputada, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias Carlos, es un honor estar aquí y gracias por la invitación. Muchos años en el servicio público, la ubicamos mucho en el municipio de Jutepec, por ejemplo, donde tuvo diferentes posiciones, que eso le ha permitido tener una experiencia y una sensibilidad por el contacto con la gente, ¿no? Sí, así es. Hemos estado trabajando en el área de recursos humanos en el ayuntamiento, un periodo con la profesora Silvia Salazar, pero también hemos estado muy activas en parte política, en el Movimiento Después Partido, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto nos ha ayudado mucho a tener esa cercanía con la gente. ¿Ingeniera industrial? Ingeniera industrial. ¿Por qué estudiar ingeniería industrial? Pues bueno, me dedico al ramo empresarial automotriz y ahí nace esta inquietud de querer prepararnos más, sobre todo como la exigencia que te da el tener una empresa, tienes que estar preparado y pues bueno, ingeniería industrial nos pareció muy buena opción, además de que es una carrera muy amplia para todos los, puedes estar en calidad, en producción, en inventarios, recursos humanos, ¿no? Toda esta parte que a nosotros nos abre una oportunidad todavía más para poder estar trabajando en varios ramos. No es limitativo para los hombres que luego dicen, no, ingeniería industrial para hombres y el ramo automotriz únicamente para varones, eso se ha roto, ¿no? Sí, yo creo totalmente. De hecho, la generación donde yo estudio, me toca, ya somos casi mayoría mujeres y muy paritario casi, ¿no? Entonces, aparte también, pues sí, está bien, está raro ver a una mujer como en el sector industrial, ¿no? Incluso aprender a soldar, a quitar un motor y todo esto, sí les causa rareza a los hombres de que una mujer lo esté haciendo, ¿no? Y bien. Y aparte bien. Y aparte bien. Ajá, porque sí, mejor yo le ayudo, ¿no? A poner una, a retar. No, no, no. Yo puedo. Sí. ¿Y cómo se dio salir del TEC de Zacatepec para empezar a probar el gusto y el placer y además la vocación del servicio público? ¿Cómo se dio ese cambio, esa evolución? Fíjate, Carlos, que yo creo que aquí fue parte de la misma situación política que nos lleva a los empresarios a tener que actualizar toda la que es la parte fiscal, ahí donde nosotros nos metemos más, que todo, yo decía, híjole, creo que me equivoqué de carrera, debí haber estudiado contaduría, pero después aprendí mucho. La verdad es que tienes que aprender porque una administración es muy complicada, ¿no? Y tienes que estar al pendiente, más cuando es tuyo. Sí, sí, sí. Y esto nos lleva a que tengamos que tomar cursos de cierre fiscal, de defensa fiscal y todo lo que implica, ¿no? Este IMSS, Infonaví. Y te das cuenta que ya te actualizaste y al otro año ya los diputados cambiaron todo el sistema y nuevamente, ¿no? Y a invertirle y en contadores y todo. La verdad es que es una molestia muy fuerte y dices, ¿y tú como ciudadano qué haces? Te quedas cruzado de brazos esperando a que otros te vengan y te propongan y te digan cuando no saben lo que está pasando aquí. Y empiezo a meterme más en la parte política. Aparte, mi papá también trae una historia muy extensa, una trayectoria más de izquierda, de fundador junto con el ingeniero Cárdenas. Pero no me involucro yo tanto en esa parte y yo ya empiezo a ver cuando en el 2006, después del fraude electoral, sí apoyé bastante al licenciado Andrés Manuel, pero no me involucré tanto. En el 2009 ya empiezo a ser parte de estas decisiones. Empiezo a asistir a reuniones en la Ciudad de México, a informarme y a plantear que este movimiento morena pudiera ser una estructura paralela a todos los partidos políticos, sociedad civil organizada, que pudiera ayudar a plantear un proyecto alternativo y que con la voluntad se podía construir muchas cosas. Me pareció interesante y empezamos a trabajar. ¿Hay alguien que la invitó a la política? Que diga, a ver, vente, te invito, conoce, súmate, identifica a un personaje. Sí, varios. Bueno, primero fue un compañero que tiene un, está en una asociación civil, Floricanto, Florilán Yescas, un gran amigo. Después de ahí la doctora Raquel Sosa, que estaba ella aquí como encargada del movimiento a nivel estatal, y después el profesor que en ese momento era diputado federal, Ramón Jiménez López, un excelente líder y un gran ejemplo de quien aprendí muchísimo. Entonces, eso fue lo que me ayudó mucho a caminar, a tener paciencia, porque en esto hay que tener mucha paciencia, a invertirle mucho tiempo, y además a desprenderte, a hacer esa parte de no ambicionar en este momento de transición que se necesita, urgente para el bien de todos los mexicanos. Hablando de tiempo, ¿cómo le hace para el trabajo? Porque hay que trabajar. Para la actividad política, que es muy demandante. Y luego ser mamá y familia. Tengo dos hijos, sí. Y luego, sin mucho apoyo que digamos, ¿no? Sí, soy mamá soltera, tengo dos hijos, ya casi profesionistas. Tuve la fortuna de tenerlos muy joven. Más joven todavía. Y esto, pues ayuda mucho a que también el tiempo se vaya repartiendo bien. Yo creo que como nos alcanzó para poder guiar y fundar bien la empresa, los cimientos, con la familia, es una empresa familiar, en la cual nosotros ya sabemos en dónde está la falla, dónde le tenemos que aplicar. Pero ahorita es generalizado. El sistema económico que tenemos no permite que ninguna empresa mediana, mucho menos, tenga ese crecimiento económico que le hace falta. Yo creo que todos estamos así como que a la expectativa, esperando, cuidando, ya no siendo ostentosos, porque si eres ostentoso también, te roba, te asalta. O sea, de verdad que muy triste, muy lamentable la situación, que varios empresarios medianos y pequeños estamos viviendo y padeciendo. Entonces yo creo que esa parte la tenemos así como que cuídense ustedes tantito, yo les echo aquí la mano, les echo un ojito, pero vamos a caminar porque el país tiene que avanzar y en medida que haya una mejoría en las políticas públicas, habrá también una mejoría en el sector privado. Entonces, con los hijos también dándole, hubo ese tiempo de poder encaminarlos y de poder educarlos al mismo tiempo que teníamos el trabajo, la empresa, el negocio. Es una gran ventaja ser dueño, patrón y que tenemos esa posibilidad. Sí, sí, sí. Que permite flexibilidad. Mucha, mucha. Tengo unos hijos maravillosos ya. Mi hija estudia en el Politécnico Nacional, mi hijo en la Universidad del Estado. Bien. Entonces sí creo que esa parte a nosotros nos ha llevado a que tengamos más tranquilidad porque ya fundamos los valores, los principios. Hay esta necesidad de luchar por el futuro de ellos para que todavía al salir de su profesión pues tengan un empleo, mejores prestaciones laborales, que no tengan que buscar lo que varios buscan la política para hacerse un modo de vida económico y que no es sano para mí. La verdad no es sano porque cuando vas a pedir trabajo a una empresa lo primero que te piden es tu currículum. Muchas veces si estás en el sector de gobierno pues no es tan fácil, ¿no? Nos tienen como que ya esa tachita, que no somos tan comprometidos y tan eficientes. Yo creo que tienen que cambiar, vamos a cambiarle esa imagen, pero hay que empezar, como dice el licenciado Andrés Manuel, de arriba hacia abajo, ¿no? Pues ahorita hablamos de ese cambio, ¿no? Vamos a ir a una pausa y me cuenta qué planes tienen para mejorar, para crecer como sociedad, para acabar con la impunidad, con la corrupción, que es la línea de mañana. ¿Me permite un momentito? Sí, claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos a seguir la conversación con la diputada Ariadna Barrera, electa todavía, pero ya, ya está lista para trabajar en la 54 legislatura. Con ella regresamos, no se vayan, esto es Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando, que semana a semana ha querido llevarles testimonios, evidencias, charlas, conversaciones, conocimiento de lo que estamos haciendo los morelenses en todos los ámbitos, en la instea privada, en el sector público, en los sectores productivos, en todo aquello que tiene que ver con nosotros como morelenses. Y algo muy importante, evidentemente después del proceso electoral del pasado 1 de julio, es la renovación de los poderes públicos, desde la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara Baja, en el caso de Morelos, gubernatura, el Congreso local, los ayuntamientos. ¿Cómo será esta tónica? ¿Qué van a ser los próximos diputados? Bueno, pues Ariadna Barrera Vázquez, diputada electa por Morena, está con nosotros. Y hay una gran expectativa. Así como ustedes han dicho que Morena es la esperanza de México, esa esperanza se volcó en las urnas para darles el voto de confianza más importante de la historia reciente del país. El sistema político anterior desapareció y hay una nueva etapa con Andrés Manuel López Obrador y con ustedes que han aterrizado ese proyecto y que la gente dice, sí, es lo que quiero, lo que necesito, pero ¿qué nivel de compromiso, Ariadna? Bueno, un compromiso que nosotros estamos preparados para cumplir. Yo creo que el que hayamos fundado este proyecto juntos con el licenciado Andrés Manuel nos dio esa identidad y esa autoridad para nosotros decir, sí, vamos a cumplir porque también somos ciudadanos que venimos cansados de este sistema político, de este sistema que nos ha llevado al hundimiento, al precipicio casi. Al despeñadero. Así es. Y bueno, esta forma de expresión de la ciudadanía el primero de julio fue una gran lección para todos, para los políticos, para los mismos ciudadanos, que podemos observar que la participación sí es, sí hace, ¿cómo se dice? Se hace diferencia. Sí tiene resultados. Sí. Cuando se hace. Sí pesa a los ciudadanos. Exactamente, ¿no? Y de forma pacífica. Ajá, eso. Yo creo que eso es lo más importante, que nosotros nos podemos manifestar y el resultado está en una elección. Si lo hacemos organizados, participando y pacíficamente. Sí se puede cambiar un sistema a otro, pero la participación fue fundamental, porque así, pues más de 30 millones de mexicanos, que era la meta que traíamos más o menos en el 2012, ya decíamos, pues bueno, con tantos no se puede hacer ese fraude que todo mundo sabe. Así es. Que se ha hecho en el 2006, por ejemplo, ¿no? Así es. Que fue una elección muy cerrada y que muy cuestionada y que a todos nos dolió mucho, pero bueno, de los errores aprendemos, todavía estamos perfeccionando. Y la tercera fue la vencida. Sí, la verdad es que sí, fue una experiencia muy bonita, porque aparte lo valoramos mucho. Es un caminar y una perseverar, y como lo dice el licenciado Andrés Manuel, pues esto va a ayudar mucho a que todos nos involucremos, incluyamos, que venga la reconciliación con aquellos que no votaron por este proyecto. Porque van a gobernar para todos. Para todos, exactamente. Entonces, la responsabilidad no nada más va a ser con los militantes de Morena, ni tampoco con los que votaron por Morena, sino que también será para aquellos ciudadanos que aún con todo y que no nos conocieron, no nos vieron. O votaron en contra. O votaron en contra. Estaremos nosotros, pues, a la altura. Y el tema este del perdón y olvido, sí o no. Hay una delgada línea entre la justicia y la venganza, que hay una preocupación. Pero el mismo Andrés Manuel ha hablado, pues, de esa reconciliación, de que a cada quien lo suyo, según te hayas portado. Pero sí hay como una sensación de que vienen con espíritu de revancha. ¿Es así, Adriana? No, 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 no. Yo creo que, y lo hemos visto en la parte nacional, con el mismo licenciado Andrés Manuel y el presidente actual, Enrique Peña Nieto, que hasta todos nos sorprende cuántas veces ya se ha reunido. Tres veces. Y esa cordialidad existe, ese respeto a la institución. Yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros dar la cara en ese sentido. Nosotros ya vamos como diputados electos y tenemos que respetar la institución. La institución de ahorita, de los diputados actuales, que cuestionados o como estén, ya no es por parte personal, sino que es generalizado. Los medios lo han percibido así, de esta forma. Igual con el gobernador, ¿no? Yo creo que también tiene que haber, no es revancha, no es venganza, es justicia. Nosotros decimos, vamos a hacer lo que nos corresponde, como cualquier otra transición, entrega, recepción, nosotros tenemos responsables de lo que recibimos y ellos serán responsables de lo que entregan. Así de fácil. Hay una circunstancia especial, una peculiaridad en la próxima legislatura. Primero, porque aplica la reforma que bajó de 30 a 20 diputados. Así es. Y luego, que de los 20 hay 14 mujeres. Qué interesante y qué bonito que haya avanzado el tema de la equidad, de la paridad y de mostrar lo que son capaces ustedes, que ahora habrá una vez más que los hechos refrendar. Sí, somos uno de los pocos congresos a nivel nacional que seremos mayoría mujeres. Y yo creo que esto ayuda mucho, pero en el tema de la paridad es un poquito complicado, porque en el alquiler ayudarnos a las mujeres a tener esa participación en el congreso, hoy nos fuimos más adelante. Sí. Ahora los hombres, perdón, se quejan de que no hay paridad, ahora son los mayoritarios hombres. Cómo hacerle, ¿verdad? Para que tengamos la paridad del fin. Yo creo que es el que haya esas leyes, permiten mucho que nosotros tengamos ese derecho y representatividad también. Pero también sabemos que va a depender mucho de los partidos políticos que implementen esta necesidad de participar de la mujer. de impulsarla, de apoyarla y de prepararla, porque no todos los partidos políticos cuentan con estas iniciativas. Es verdad. Creo que desde ahí partir, porque hasta verse obligados por una ley o por un instituto o una institución decir, no, aquí van primero listas mujeres, ¿por qué no hacerlo alternadamente? Exacto, exacto. Yo considero que eso debería de existir. Nosotros en el 2015 en nuestra lista la encabezó un hombre, hoy la encabeza una mujer, igual, bueno, pero ya por la sobre la representatividad ya no nos alcanzó. Sí, ya no entraron más, sí. Pero yo creo que sí, muy sano tiene que ser desde los partidos políticos. El que seamos ahorita 14 mujeres ayuda mucho a limpiar un poquito la imagen del político, del legislador. Creo que somos mujeres capaces, preparadas y que tengamos la disposición de poder ayudar a recomponer en este momento el Estado. Después de la pausa última, a ver si nos platica cuál es la agenda, cuál es el proyecto, cuál es la ruta que van a seguir. Será después de los mensajes. No se vayan. Morelos trabajando con la diputada electa Ariadna Barrera. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Ya estamos de regreso en Morelos Trabajando. Y antes de la pausa quedó por ahí la pregunta que yo creo que es lo que muchas personas se están preguntando. Ha habido, y hay que ser muy honestos, una devaluación, un descrédito del Poder Legislativo. No únicamente en esta, la 53, sino hacia atrás, pareciera que algunos se esforzaban por ser la peor, ¿no? Los excesos, las denuncias, se olvida de la representatividad del pueblo. ¿Qué van a hacer ustedes primero para limpiar esa imagen, para legitimar, que está legitimado en las urnas, en el trabajo cotidiano? Y sobre todo, para los ciudadanos de Morelos, ¿qué tienen contemplado en la agenda legislativa? ¿Van a accionar más de una vez por semana? ¿Cuál será la diferencia? Porque la están marcando desde antes, pero ya en la práctica, ya a partir del 1 de septiembre, que inicia el primer periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, yo creo que desde ahí van a poner ya ustedes un énfasis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la agenda legislativa la marca nuestro partido a nivel nacional. Hubo una firma de alianza legislativa con los partidos que formamos la coalición. Esta agenda legislativa lleva como prioridad elevar al rango de delito grave la corrupción, que muchas veces, pues bueno, cada quien hace lo que se le antoja, porque al final las leyes lo amparan, se puede proteger con una fianza y se acabó el asunto arreglado. Entonces, yo creo que también partiremos de modificar leyes para que sean sancionistas. Y armonizarlos con la federal para... Así es. También será la revocación de mandato, que también es importante. Y bueno, algunas otras como la austeridad también, que también tenemos nosotros que ser congruentes. Sabemos que hay muchos excesos, ¿no? Compra de vehículos, pago de gasolina, gastos de representatividad. Sí, sí, sí. Cuentas elevadísimas. Turismo legislativo, no sé. Viajes, ¿no? Entonces, creo que esa parte lastima mucho porque nosotros vemos que a lo mejor no lo publican, no lo transparentan, pero se percibe porque no hay esa atención en los hospitales, no hay medicamentos, no hay mantenimiento en las escuelas, falta de útiles escolares, falta de uniformes y está planteado en las reformas del Congreso actual, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esas son las cosas que nos duele más el engaño, el que nos quieran sentir que nosotros no somos parte de este Estado, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos duele. Y se generaliza en un enojo. Y pues nosotros tenemos que llegar con otra perspectiva, con otra imagen. Dignificar el poder legislativo. Los diputados no asistían, muchos. Llegaban tarde, no había repercusiones, no atendían y decían, yo soy diputado pero yo soy gestor. Decían, no, no, el diputado es legislador, no anda con caravanas, con sombrero ajeno. No, no, no. De hecho, sí lo tenemos muy claro. En una capacitación a nosotros nos han dicho que lo que nosotros vamos a hacer es legislar. Así es. Nada de ser gestores, de bajar proyectos y bajar recursos, ¿no? Para eso es otra instancia. Y también tendremos la cercanía. Los medios serán importantísimos para que nosotros hagamos esta labor. Creo que eso va a ayudar mucho. Tendremos que regresar a las comunidades. Nosotros lo estamos haciendo. Estamos trabajando con la gente para plantearles cuál es lo que viene porque una transformación no es de un momento a otro. Además, también tenemos que seguir organizados y para tener organización hay que informar. Primero, pues bueno, dar una también muestra de que nosotros haremos las cosas diferente, si sesionando más veces en el Congreso, si trabajando más. Incluso una de las propuestas que ayer dimos en la rueda de prensa con nuestro coordinador de bancada es de que propondremos que la sesión solemne del 1 de septiembre, la toma de protesta, sea en la Plaza de Armas, de frente a la ciudadanía. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así es. Nos gustaría mucho estar ahí como medios públicos, a ver si es posible hacerlo en la transmisión. Primero vamos a consensarlo, pero que los demás también compañeros se sumen a esta propuesta. Yo creo que nos ayudaría mucho a dar esa primera imagen. Segundo, bueno, quien encabeza la mesa directiva tendrá que tener también esta cualidad, esta habilidad, este perfil. Nosotros decimos que acá estamos. Claro, claro, la experiencia. Y que eso ayudaría mucho a que el perfil sea el que dignifique al legislador. Yo creo que una parte ser mujer, otra parte ser profesionista, no haber tenido esa trayectoria. Y de decir, aunque no haya tenido yo esa trayectoria en la actividad política, tengo la capacidad. Y tengo, como cualquier otro ciudadano que puede llegar al Congreso del Estado para poder sacar adelante a nuestro... Redignificar el poder legislativo y que se dé una auténtica, respetuosa y republicana separación de poderes. Porque en el pasado no ha sido así. Están supeditados unos a otros, pero también hay una preocupación, Ariadna, que no sea el poder legislativo un superpoder encima de los demás. No, 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 no. Todo con respeto y coordinados. Sabemos que nosotros tenemos, son tres poderes y por igual tendremos que estar coordinados para trabajar por el bien de los morelenses. Pero también sabemos que no se puede concentrar en un solo poder, ¿no? El mismo licenciado Andrés Manuel lo ha dicho muy claro. Él también ha tenido ese respeto. Dice, no ser el poder de los poderes. Así es. Y nosotros también nos sumamos a esa misma propuesta, ¿no? Correcto. Con mucho respeto. Dos últimas cosas. Cuando iba a platicar con usted, gracias por aceptar la invitación, estuve checando por ahí etimologías. ¿Ariadna significa santa o pura? Ay, gracias. ¿Se identifica con ese concepto de pureza? Pues, bueno, yo creo que somos muy fuertes, ¿no? Yo creo que eso es la más, la pureza es la esencia de lo que nosotros representamos. Es una convicción de ideales, valores. Esto se conjunta. Sí, somos esa parte. Yo me identifico más por los horóscopos, a lo mejor. También. Sí, soy designo aries, entonces también a lo mejor con esa fortaleza y firmeza. Son fuertes, ¿eh? Son firmes. Y que me identifico muy bien, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho a que también estemos aquí. Y la segunda y última cosa, porque ya nos vamos a despedir. En la mitología griega, Ariadna es quien ayuda al héroe Teseo a acabar con el monstruo, el minotauro, y salir de un laberinto del cual nadie salía. Creo que le queda muy bien la idea de que usted ayude a los movilenses a salir de este laberinto vericueto con todos los monstruos. ¿Sí le hace clic el tema? Sí, claro que sí. Con un hilito. Con el hilo de Ariadna. ¿Verdad? Sí, 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 así es. Y el hilo es la honestidad, el hilo es la rectitud y es lo que esperamos, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, así es. Así será. Vamos a cumplir, no vamos a fallar. Seremos unos legisladores, bueno, en lo personal, con mucha dignidad. Y como dice el licenciado Andrés Manuel, pasaremos a la historia como la mejor legislatura, igual que él quiere pasar a la historia como el mejor presidente de la República. Pues ustedes por su lado y nosotros como sociedad que avalamos este cambio, juntos haremos historia. Muchas gracias. Gracias Ariadna. Gracias. Mucho éxito en la legislatura. Gracias, muy bueno. Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos cuando ustedes nos hagan esa atenta invitación. Muchísimas gracias. Gracias. La diputada local electa por Morena, seguramente presidenta de la mesa directiva, ahí tiene el perfil y todo, Ariadna Barrera Vázquez. Hasta aquí el programa, soy Carlos Félix, en nombre de todo el equipo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.